Lucas se le ocurrió hacer este torneo con relación al aniversario del club y perfecto, entonces nos vino bien con la ayuda de él estamos organizando esto que es Ñuco, que es más competitivo, es un torneo y un encuentro de sapo y tejo y como verás, la gente, mucha gente grande que tiene ganas de venir, competir, se encuentran se hacen muchas relaciones humanas, digamos, ¿no? con gente de otros lados, muchos ya los conocemos de otros torneos ya de varios par de años ya jugando acá afuera en la provincia en Córdoba, en Mar del Plata, entonces ya nos conocemos a muchos nos conocemos Eduardo, ¿cuántos años está cumpliendo el grupo Pehuen? El grupo tiene 7 años ya, 7 años por suerte estamos, no somos en cantidad, pero sí en calidad Claro, y contanos cómo están trabajando con la municipalidad cómo es el acompañamiento este año Bueno, este año ya ves esto, mañana tenemos una cena para la gente y vos sabés que hay gente que muchas veces hay mucha gente que no va a jugar a nada acá, pero vienen a pasear toda esa tribuna que ves ahí atrás no van a jugar a nada porque ya no están jugando ni al sapo ni al tejo pero son mucha gente grande que querías conocer querías ver lo que es un torneo querías ver la montaña porque muchos son de Catriel de Neuquén eso hace que, muy lindo y otra cosa muy linda fue que a Lucas se le ocurrió es darle el buffet hay dos instituciones en este momento que son los de volei y de atletismo las escuelitas municipales Exacto, entonces le dejamos a ellos nosotros ya tenemos bastante con organizar jugar es mucho ya entonces ellos se llevan el resto digamos perfecto me parece perfecto es un muy digamos de compañerismo entre actividades deportivas ya sea grande sea chico lo mismo Eduardo ¿van a estar todo el fin de semana hasta el domingo? Sí hoy y mañana completo y el domingo en caso que sea necesario se jugaría a las finales que casi siempre quedan los de Neuquén las finales más grandes porque mucha gente que son de las localidades de Maitén juegan y se van ¿entendés? pero después lo demás sí vamos a terminar el sábado y el domingo si queda falta si queda algo ¿y esta ¿qué fecha es del torneo de Newcom? ¿recordás? ¿vienen con alguna fecha en particular aquí al bolsón con el torneo? no, no, no ellos se hacen porque aparte como ya vienen los Evitas también todos se están probando como están con los futuros rivales para los Evitas entonces también es una inclusive nosotros la semana que viene viajamos a Viedma a la liga de Viedma que el año pasado salimos campeones también por suerte y bueno también ahí nos probaremos con la gente del Valle para ver cómo estamos para los Evitas justamente así que es una forma de estar después viste la gente contenta se riendo problemas hay como siempre algunas cosas siempre fallan pero sale sale digamos a los empujones pero sale y la gente la verdad que quiere más que nada es estar contenta riéndose un rato y qué sé ya te veo con gente que hace rato que no ve es como un encuentro no es un encuentro entre amigos digamos que no es un encuentro tanžen que no es un encuentro que no es un encuentro Argentina un encuentro bendito perdón cadaparents Gracias.